¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición vamos a hablar de Dante y de la Divina Comedia, en el contexto del renacimiento italiano. Dante es uno de los poetas de más influencia en la literatura y el arte europeos de su tiempo y más allá. ¡Comenzamos! Dante es el autor de una obra clave en la literatura europea, la Divina Comedia, pero además de esta obra escribió otras, muchas de ellas en latín. Pero la vita nuova, escrita en torno a 1292, la elaboró ya en italiano. Recordemos que el latín era la lengua de cultura de la Edad Media y que en este caso el italiano, o el castellano en nuestro caso, tardó en emplearse en la escritura. Los escritores de la Edad Media se plantearon a partir de determinado momento emplear la lengua vulgar, es decir, la lengua que se hablaba ya en cada uno de los distintos países o regiones europeos que habían sido conquistados por Roma, que eran el italiano, o el castellano, o el francés. Lengua vulgar o lengua romance vienen a ser lo mismo. En la Divina Comedia aparecen constantemente personajes de la mitología clásica y en general es una obra que une lo pagano con lo religioso. Esta unión se reflejará también en otros autores posteriores, como en el poeta italiano Petrarca, el ensayista francés Montaigne o el profesor y poeta español Fray Luis de León. Fijémonos en que estamos en el siglo XIII. En el siglo XIII en España, no obstante, estamos aún en la Edad Media. Pero en Italia ya se está elaborando una literatura que va a tener mucha influencia en nuestro país y no solo en el nuestro. La vita nueva de Dante se inscribe dentro del llamado Dolce Stil Nuovo, el dulce estilo nuevo, al que pertenecen también otros autores además de Dante, como por ejemplo Guido Cavalcanti. La vita nueva es en realidad un homenaje de Dante a su gran amor Beatrice Portinay. Los autores de esta tendencia literaria proyectan la figura de la mujer como una especie de criatura angélica, en italiano la Donna Angelicata. Es una tendencia que está influida por el neoplatonismo. Esta visión consiste en que la mujer tiene la capacidad de elevar espiritualmente al sujeto poético o al poeta. La mujer, por tanto, goza de una naturaleza divina, extremadamente idealizada desde el punto de vista literario. La Divina Comedia fue escrita entre 1304 y 1321, es decir, fue escribiéndose durante 17 años. El título original fue en realidad solamente el de comedia. Pero los historiadores de la literatura y los críticos literarios de la época le adjudicaron inmediatamente el carácter de Divina y de ahí en adelante se quedó con este adjetivo que pasó a formar parte del título. Es una obra extensísima que contiene 100 cantos en total y 15.000 versos distribuidos en tercetos encadenados. La Divina Comedia es en realidad un viaje moral que Dante, o el sujeto poético, si se quiere llamar así, inicia, como él dice, En el mecho del camín di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la dirita vía eras marrita. A mitad del camino de la vida yo me encontraba en una selva oscura con la senda derecha ya perdida. En el mecho del camín di nostra vita, es decir, en torno a los 35 años, que es la edad que tenía Dante cuando empezó a escribir La Divina Comedia. Es un viaje moral que termina con la salvación final del sujeto poético, o si se quiere decir así, con la salvación del propio Dante. La obra está estructurada en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. En la primera parte, el infierno, Dante inicia ese viaje acompañado del poeta latino Virgilio. La selva oscura es una metáfora o un símbolo o una alegoría del estado espiritual que embarga a Dante en ese momento. Desde esa selva oscura, Dante empieza un descenso al infierno. Ese infierno que nos presenta Dante está configurado como una especie de anfiteatro dividido en nueve círculos, con otras subdivisiones, los cuales están dedicados a un nutrido grupo de personajes con graves faltas morales en el sentido cristiano o católico, y que se corresponden con una serie de pecados. Los no bautizados, los lucuriosos, los glotones, los avaros, los iracundos, los herejes, los violentos, los falseadores, los ladrones, los hipócritas, etcétera, etcétera. En el purgatorio, que es, como sabemos, un estado o camino de purificación para la religión católica, Dante y Virgilio ascienden por una montaña. La montaña es de nuevo símbolo, metáfora o alegoría del esfuerzo por superar el estado pecaminoso de los círculos del infierno y también esperanza de salvación. De hecho, al final de esa subida se encuentra el gran amor de Dante, Beatrice Portinari. Desde ese lugar en lo alto de la montaña, Beatriz, que ocupa ahora el lugar de Virgilio, el paraíso, acompaña a Dante hasta el final de su viaje. El paraíso está organizado, como el infierno, en nueve partes o cielos habitados por ángeles, santos y también por Carlo Magno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por contraposición al infierno, lo que encontramos aquí son una serie de virtudes, templanza, prudencia, fortaleza, humildad, generosidad, diligencia, etc. El último cielo, el séptimo, es el que permite alcanzar la visión de Dios. Y es Beatriz quien permite a Dante, o al sujeto poético de la Divina Comedia, lograr la redención, la salvación de su alma. Esta salvación no es otra cosa que el poder del amor que move il sole el altre Stelling, que es como termina la Divina Comedia. Y por mi parte es todo. En mi sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videos posiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima cita. Gracias. 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 Gracias.